Instagram, Kim Kardashian, una de las mujeres con mayor influencia en redes sociales, es Kim Kardashian quien tiene 111 millones de seguidores y desde luego su poder de convocatoria es impresionante, además de que su gran popularidad se la debe a las fotos tan polémicas que de... Instagram no permite que se suban fotos en donde se muestren los pezones, así que Kim usó una buena táctica para evitar sanciones con sus manos tapó sus partes íntimas, aquí el link de la polémica imagen, https2.barrabarragu.g Cabe señalar que expertos en el tema han dicho que en reiteradas ocasiones que parte de la gran fortuna de Kim Kardashian se debe a que gracias a su imagen logra vender y promocionar diversos productos que le permiten facturar millones de dólares al año, de ahí que siempre veamos que... redes sociales y lo hizo con esa imagen muy candente y que está dando de qué hablar porque hasta el momento Instagram no ha censurado su contenido porque al parecer ella sabe muy bien cuáles son las reglas para poder publicar este tipo de fotos sin meterse en problemas, celebridad. ¡Gracias!